Después del éxito de Mario Bros, Nintendo está apostando fuerte y quiere hacer un live action de Legend of Zelda, lo cual me genera sentimientos encontrados para serles honestos. Por un lado sabemos que va a estar bajo la supervisión de Nintendo, lo cual es una muy buena noticia, especialmente si tenemos en cuenta que ellos estuvieron supervisando cada detalle de la película de Mario Bros, y ya sabemos cómo le fue a esa película, además de que fue un mimo para los fans que se agradece muchísimo. También tenemos a Wesbald como el director de este proyecto, pero, 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 no hay que festejar tanto, ya que también van a contar con Ay Arit y Derek Connolly como guionistas, lo cual en realidad no es nada positivo, y ahora mismo te voy a contar por qué. Pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja de nuevo por aquí, como siempre acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Desde hace un tiempo ya sabíamos que Nintendo quería hacer una especie de universo de las películas con sus IP más populares, algo que fue confirmado por la compañía después del enorme éxito que fue Mario Bros. Es por eso que era más que evidente que en algún momento se iban a llevar a la gran pantalla a Legend of Zelda, y esto es lo que acaban de confirmar, algo que no sé si es motivo para celebrar, y no, no se trata de ser pesimistas o tirarle hate o mala onda, porque como dije al principio, todo esto me estaría generando sentimientos encontrados. Veamos, Nintendo es una compañía japonesa y ya sabemos cómo hacen las cosas. La agenda y todas las políticas de identidad lo usan básicamente para limpiarse las nalgues. Además, los japoneses son muy conocidos por el estricto control de sus propiedades intelectuales, porque sean buenos productos, así que creo que esto podría ayudar a que la película sea buena. Sin embargo, Avi Arath es el escritor que han elegido para el live action de Zelda, y ahí es cuando perdemos todas nuestras esperanzas. Porque no solamente ha escrito La Basofia de Morbius y Los Cuatro Fantásticos de 2005, sino que también fue el productor de Venom de 2018, y que no quiso hacerla con clasificación R, porque quería que sus nietos vayan al cine a verla. Y bueno, terminó siendo una basura más del montón. Pero, como somos personas que les gustan soñar, somos ingenuos en parte, viste que nosotros te decimos en muchas ocasiones, pecamos de ingenuo, recordemos que Avi también ha hecho cosas como Spider-Man 2 de 2004, que es una de las mejores películas del Hombre Araña, o Iron Man del 2008, así que, bueno, ha estado involucrado en dichos proyectos, algo de esperanza supongo que es. Además va a estar dirigida por Wesbald, que para quienes no lo conozcan es el director de Mace Runner, y del reino del planeta de los simios, que hay un trailer dando vuelta por internet que salió hace pocos días. Así que sí, tampoco es que tengamos que ser tan negativos y tratar de ver el vaso medio lleno. Creo que con Wesbald a la cabeza y Nintendo supervisando todo, hay muchas posibilidades de que las cosas terminen saliendo, bueno, relativamente bien. Pero sí, otra vez un pero. Y vos dirás, Borja, pará de los peros, boludo, bueno, ¿qué querés que haga? Somos medio bipolares, perdón. También van a tener como escritor a Derek Connolly, lo cual también es una señal de alerta. Recordemos algo, Derek escribió El Ascenso de Skywalker, ya con eso creo que te estoy diciendo todo, pero pará porque todavía no termine. También estuvo en Jurassic World, tuvo en su secuela de 2018, Jurassic World, Palen Kingdom y Detective Pikachu, otra película que, bueno, no fue muy del agrado de la gente. Otra cosa que me está generando sentimientos encontrados es que Nintendo no va a ser el único al mando de todo esto. Sony Picture también se va a encargar de la distribución de cines en películas, así que creo que esto no sea nada bueno para ellos. De hecho, en Bundling 2 Comics hay un fragmento que lo detalla bastante bien. Sony Picture también participará en la realización de la película The Legend of Zelda, ya que será cofinanciada por Nintendo y Sony Picture, con más del 50% financiado por Nintendo. Como parte de esta asociación, Sony también se encargará de la eventual distribución teatral de la película. Pero, acá viene otra vez la parte positiva de nuevo. Para cerrar el comunicado de prensa, Nintendo dijo con orgullo, al producir contenido visual de las propiedades intelectuales de Nintendo por sí misma, Nintendo está creando nuevas oportunidades para que personas de todo el mundo accedan al mundo del entretenimiento que Nintendo ha construido a través de los diversos medios, aparte de sus consolas de videojuegos dedicadas. Al involucrarse profundamente en la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento, Nintendo continuará sus esfuerzos por producir un entretenimiento único y llevarlo a la mayor cantidad de personas posibles. Así que sí, señores, así estamos. Con sentimientos encontrados. Tenemos a Nintendo y a WestBall, lo cual es una buena señal. Tenemos a Sony, tenemos a iAri, tenemos a Derek Connolly, que son señales de alerta, hay que tener cuidado. Quizá lo hacen bien, ya han tenido cosas buenas y cosas malas en su pasado. Creo que esta vez tenemos que darle algo de crédito a Nintendo, especialmente después de lo que hizo con Mario Bros. No creo que quieran arruinar sus IPs, su reputación, porque convengamos que, por más que sea en el ámbito del cine, por más que saquen una película, ponele y se arruine, ponele que sea muy mala la película, bueno, si es muy mala, evidentemente eso también terminaría a la larga o a la corta, afectando a las ventas de los videojuegos. Así que no creo que Nintendo sea tan pelotudo. Veremos en qué termina todo esto y si hacen algo bueno o no. Creo que tienen demasiadas cosas para triunfar. Tienen literalmente todo servido en bandeja de plata con lo que es esta IP. Si hacen algo relativamente bien, respetando el lore de lo que es Legend of Zelda, sin dudas, es otro éxito asegurado, sin ninguna clase de duda. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.